Villarta de San Juan celebra su día grande en honor a la Virgen de la Paz. Los villarteros y villarteras y multitud de visitantes se han echado a la calle para disfrutar de las paces. Esta fiesta tan singular en la que los cohetes y la devoción son sin duda los protagonistas. Muchas, más todavía. Desde el día 14 que empiezan las novenas, ahí estamos todo el mundo con una fe. Y hoy mira, ya ves cómo vamos, apretándonos y empujándonos para venir aquí a orilla de la Virgen. Mucha alegría, mucha emoción, hay muchos sentimientos hacia la Virgen y se viven con mucha emoción al verla salir y recorrer sus calles. Con mucha devoción todo el que es de aquí del pueblo y el que viene de fuera ya se está animando también a venir a ver la fiesta. La devoción, la devoción es lo que da nombre a todo lo que estáis viendo hoy, aquí, sí. 30 peñas coheteras abrían el cortejo de la Virgen lanzando sus ofrendas al cielo. Poco antes de las 3 y media de la tarde llegaba el momento más esperado con la Operación 2000, que cumple 50 años. Y es que para un villartero hay sentimientos que no se pueden explicar. Me siento un orgullo muy grande de llevar a la Virgen, un orgullo grandísimo, grandísimo. Es inexplicable, no se puede explicar. Yo la llevo sacando todos los años y la seguiré sacando hasta que pueda, si Dios quiere. La verdad es que esta cola no se puede inexplicar, pero tantos años con esto es muy, yo qué sé, el corazón nos viene a tope, de verdad. Estamos todos los años esperando para esto y luego estamos esperando que llegue el día y nos da pena de que pase, porque luego otro año. Porque las paces de Villarta son sin duda unas fiestas muy especiales. Pues yo creo que todo, ¿no? Porque no hay unas fiestas similares en toda la región. Al final son unas fiestas muy, muy singulares, muy nuestras, muy de Villarta de San Juan. Y por eso yo creo que todo el mundo que viene, pues vuelve a repetir y se suele acercar también a ver el resto de días en la localidad. Las fiestas de Villarta son, bueno, lo mejor. Aquí que venga toda la gente de Castilla-La Pancha a ver las fiestas de Villarta, porque son lo más bonitos que hay. Para nosotros es lo mejor. Así, entre cohetes y vivas, la Virgen de la Paz ha recorrido un año más las calles de Villarta de San Juan.